La caricatura quedó divina, divina. Gracias a Maxi, Maxi maniaco. Para la mía, después de pararte. Es bueno, es de lo bueno, es de lo bueno. Pero también hay un regalo para Lucho, que te queremos Lucho también. Está todo bien con vos, ¿de verdad? ¿La pasaste bien Lucho? Sí, está espectacular. Este, este está a la dos. Se lo vamos a entregar a Lucho. Que un aplauso a Lucho que se la reban con. ¡Bravo! Es parecido al tipo y bueno. ¿Al Pipita? Mostralo, mostralo ahí en el cámara. Y nos vamos bailando con los chicos de Los Arándanos, ¿eh? A full. Vamos con Los Arándanos. Vamos todos.